Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando estos dos equipos, estos radichitos Magnum S980 Y este Magnum S980 de igual manera Estos radios son de nuestro amigo 1028, el dos letras Por aquí podemos ver que son equipos de las grandes ligas como quien dice Ahí los podemos ver los dos bien poderosos Y en la parte de arriba de los dos, aquí podemos encontrar una caja de llamadores clásica de aquí de MrXCVShop Y aquí en este otro radio el que tenemos encendido y el que vamos a estar probando Podemos encontrar una caja de llamadores con una caja palomar de base Esta caja está completamente modificada Como podemos ver aquí en el switch que está en la parte de frente de la caja De igual manera cada uno de los leds indicadores Incluso aquí tenemos un led más Este led nos indica cuando están funcionando los llamadores de entrada o los llamadores de fondo Y aquí tenemos la barra de led audio rítmica De igual manera controlamos la música de fondo en uno de los controles originales de la caja Ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito Y este es el llamador número uno Este es el llamador número dos Este es el llamador número tres Este es el llamador número cuatro El llamador número cinco El llamador número seis Y el modo ruleta El modo ruleta funciona cada vez que presionamos el micrófono Y soltamos Cambia un llamador Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta esta cajita palomar Ahí tenemos la primera Ahí tenemos el control de volumen Como pueden ver ahora el led indicador prende en rojo Cuando estábamos escuchando los llamadores de entrada prendía en azul Vamos a poner uno rápidamente Ahí lo podemos ver que la música de fondo es en rojo Vamos a escuchar la segunda música de fondo Vamos a escuchar la tercera 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 música de fondo Con un llamador de entrada y al finalizar va a seguir la música de fondo Aquí vamos a poder ver el cambio de color LED azul cuando el llamador está funcionando Y LED color rojo cuando la música de fondo está funcionando Ahí están los seis llamadores de entrada, las cuatro músicas de fondo En este Magnum S980 Y en su caja modificada Palomar BC300 Ahí por último también cabe destacar que tiene modificada la iluminación este radio La iluminación de los Magnum originalmente es muy muy tenue Muy bajita no se alcanza a ver Y aquí en esta la pusimos en color azul Y al momento de presionar el micrófono originalmente cambia a rojo En esta ocasión en este radio es color blanco Y estos son los radios de nuestro compa dos letras Este 980 con su amplificador de 175 Y este un poquito más especial con su amplificador de 400 Como pueden ver ahí son diferentes El tipo de amplificador en cada uno de los radios Un radio para cada ocasión El de nuestro compa dos letras Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima Señor, yo soy el Rancho